Se tiene la siguiente reacción que se verifica a 800 grados centígrados a una presión constante de una atmósfera en un reactor de flujo de tipo tapón, CH4 más azufre que nos da CH3CH, SH. La velocidad de reacción a 800 grados centígrados está dada por la expresión menos RA es igual a K por CA por CB, donde el valor de K a 800 grados centígrados es de 10 litros sobre mol por segundo. La alimentación del gas contiene 25% en mol de metano, 25% mol de nitrógeno y 50% de vapores de azufre. Calcular cuál debe ser el tiempo de residencia para que haya un 60% de conversión de metano a CH3SH. Si la alimentación al reactor es de 10 mol por segundo en total, ¿cuál debe ser el volumen del reactor para un 60% de conversión? Entonces, para resolver el problema, pues se sugiere hacer este primero un diagrama que demuestre los datos que nos da el problema. Entonces, pues vamos a hacer el diagrama del reactor de flujo pistón representado pues así, de esta manera. Tenemos una entrada. Tendríamos una salida. En la entrada se sabe... ¿Qué es lo que se sabe a la entrada? Se sabe que tenemos una alimentación, vamos a decirlo de alguna forma, una composición del gas, ¿verdad? Donde se dice que Y a cero, o sea, la fracción molar inicial de A. Aquí tendríamos que definir primero cuál es el reactivo limitante. ¿Quién sería el reactivo limitante? ¿El metano o el azufre? ¿O el nitrógeno? Entonces, ¿quién será el reactivo limitante? ¿Quién será el reactivo limitante? ¿Quién será el reactivo limitante? el metano el metano, ¿por qué? ¿por qué se acabaría antes que el azufre? ¿y por qué se acabaría antes? porque, bueno, este geométricamente se necesita lo mismo pero se alimenta menos ¿por qué se alimenta menos? porque es 25% mol de metano y 50% mol de vapores de azufre ajá, es correcto sí, efectivamente el reactivo limitante es el metano porque su composición su composición molar es de 25% con respecto al 50% de azufre ¿qué papel juega aquí el nitrógeno? es un inerte sería un inerte efectivamente, entonces vamos a escribirlo de esta forma vamos a tener reactivo limitante es el metano entonces vamos a poner y a 0 es igual a 0.25 vamos a escribir que lleve 0 sería de 0.50 y ahorita vamos a poner aquí un inerte y y 0 sería de 0.25 y ahorita vamos a dar la nomenclatura correspondiente así mismo sabemos que en la entrada este tenemos un cierto flujo un flujo volumétrico bueno, perdón aquí es un flujo molar de 10 mol sobre segundo pero esta pues sería sería este un flujo total molar entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera un flujo total inicial de 10 mol por segundo entonces lo tenemos dado de esta forma aquí simple y sencillamente anotamos la nomenclatura correspondiente decimos que A corresponde al metano o sea a CH4 tendríamos que B es este azufre o sea S y sería inerte que en este caso es nitrógeno y con esto vamos definiendo la nomenclatura que vamos a utilizar en el problema a la salida que es lo que conocemos a la salida únicamente la conversión que nos dice que la conversión es del 60% entonces pues vamos a anotarlo y vamos a anotar aquí que la conversión es del 60% 0.6 es lo único que conocemos como dato del problema necesitamos más información de cualquier forma o sea tenemos aquí se sabe que la temperatura de entrada porque es un dato que necesitamos es de 800 grados centígrados así mismo sabemos que la presión que este va a permanecer constante consideramos que la presión permanece constante vamos a anotarlo como presión total para no confundirlo con la presión parcial que se pudiera presentar en algunos otros casos nos dice que la presión es de una atmósfera tenemos así mismo pues vamos a escribir la ecuación de la ecuación estequiométrica nada más para tenerlo aquí presente y lo vamos a representar ya con la este con la nomenclatura aquí dada A más B que reacciona para darnos R donde aquí pues bueno incorporamos ahora que R pues es ahí un tiófeno y vamos a dejarlo de manera general como un tiófeno que es CH3 H tenemos así mismo aquí dentro de de los datos generales del problema que esto está representado la velocidad de reacción está representado por una ecuación de segundo orden menos RA es igual a K por CA por CB entonces lo anotamos por acá también y así mismo el problema nos indica que K es igual a las condiciones de 800 grados centígrados de 10 litros sobre mol por segundo y así mismo y así mismo Y bueno, creo que ya tendríamos aquí los datos más relevantes del problema, ¿sí? Reactor de flujo pistón, se lleva a cabo la reacción de metano más azufre para darnos ahí un compuesto CH3SH, la reacción ocurre a 800 grados centígrados con una presión total de 1 atmósfera en un reactor de flujo pistón, las composiciones iniciales a la entrada del reactor es de metano 0.25, de la azufre 0.50 y se alimenta con muy inerte nitrógeno 0.25, las fracciones molares. El flujo total es de 10 mol sobre segundo y se busca cuál es el tiempo de residencia primero para una conversión del 60%. Entonces, pues nada más hay que recordar que la ecuación de diseño para un reactor de flujo pistón es... Y pues bueno, en este caso, pues si nos están preguntando el tiempo de residencia, pues vamos a escribir la ecuación de diseño en términos del tiempo de residencia, que estaría dado de esta manera, ¿sí? Bueno, aquí faltó incluirle la tau. Y entonces, pues bueno, como tenemos un solo reactor, la conversión inicial es 0 y va a tener una conversión final, que en este caso, pues sería igual a 0.6, podríamos escribirlo, pues ya de una vez, de 0.6, ¿sí? Bien, entonces, no conocemos si a 0, nos vamos a estimar, este... Hay que escribir primero la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión, ¿sí? Bien, y vamos a decir que se sabe... ...en términos de la conversión... ...es igual... ...sea 0 por 1 menos x, ¿sí? Sí, pero le hace falta algo. Ahora... Eso sería lo de la razón de cambio, ¿no? Exactamente, ahora sí hay que incluir la razón de cambio, porque la reacción ocurre en fase gas. Hay este cambio en el número de moléculas de productos con respecto a los reactivos, y hay que hacer... Y como es un reactor de flujo pistón, aquí sí se tiene que hacer esa consideración. Entonces sería... ...sea 0 por 1... ...menos x a... ...entre 1... ...más epsilon a por x a. Vamos a escribir, sí, de esta forma. Muy bien. Tenemos a B y B, la concentración de B... ...en términos de la conversión, ¿a qué sería igual? Sería C a 0... ...por Mb... ...por Mb... ...menos B sobre A... ...por x a... ...y eso dividido entre... ...bueno, desde Mb. Sí, vamos a dejarlo Mb nada más. B sobre A por x a... ...por x a... ...dividido entre 1 más epsilon a por x a, ¿no? Ajá. Esto que tenemos aquí. Muy bien. Sustituyendo... ...¿dónde lo vamos a sustituir? Pues primero lo sustituimos en la ecuación de velocidad de reacción. O sea, esto de acá. Primero lo sustituimos aquí en esta parte. Y vamos a encontrar, entonces, que menos Ra... ...es igual a K... ...que multiplica a C a. Pero C a es igual a C a 0 por 1 menos x a... ...y luego te multiplico a C a B... ...es igual a C a 0 por Mb... ...etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues C a 0 por C a 0... ...pues me va a quedarse a 0 al cuadrado. 1 más epsilon a por x a... ...por 1 más epsilon a por x a... ...pues me va a quedar eso mismo elevado al cuadrado. De tal forma que, pues, esta expresión... ...me quedaría de la siguiente manera. Aquí esto quedaría elevado al cuadrado. Entonces esto ya lo desaparezco de aquí. Este término de aquí, pues, bueno, también queda elevado al cuadrado... ...y multiplicaría a esto acá arriba. Aquí desaparece. La expresión estaría dada de esta forma. Bueno, nos hizo falta calcular Mb, pero ahorita lo calculamos. ¿Sí? Entonces decimos que se sabe... ...sabemos ya muchas cosas, ¿verdad? Que Mb... ...es una relación molar. ¿Cómo podríamos determinar Mb? ¿Podría ser Yb 0 sobre Y a 0? Exactamente. Ahora no tenemos concentraciones iniciales... ...pero tenemos fracciones molares iniciales... ...y con eso es con lo que se va a llevar a cabo este cálculo. Entonces sería... ...Yb 0... ...entre Y a 0. O sea... ...¿cuánto vale la fracción molar inicial del azufre? 0.5. 0.5. ¿Y la del metano? 0.25. 0.25. O sea que esto nos va a dar un total de cuánto? 2. 2. ¿Verdad? Entonces ya tenemos que Mb es igual a 2. B sobre A son los coeficientes estequiométricos del azufre y del metano. No, en ambos casos son 1, ¿verdad? De tal forma que entonces al sustituir... ...pues vamos a tener que esto sería 2 menos XA. Así es como nos quedaría la expresión. Esta misma la vamos a sustituir en la ecuación de diseño. Y entonces sustituyendo en la ecuación de diseño... ...nada más para recordar cuál era la ecuación de diseño... ...esta que tenemos acá... ...los vamos a sustituir menos RA... ...que es esta. Entonces tenemos... ...que este... ...menos RA es igual a K por si es 0 al cuadrado por 1 menos XA... ...2 menos XA. Entonces... ...bueno, vamos a sustituirlo todo como está... ...y ahorita hacemos los reacomodos pertinentes. Esto... ...de acá. Entonces vamos a tener lo siguiente. Reacomodando términos... ...K por si es 0 al cuadrado... ...como son constantes... ...lo puedo sacar de la integral... ...y lo dejaría expresado de la siguiente manera. 1 más Epsilon A... ...por XA es o elevado al cuadrado... ...como aquí abajo... ...como aquí abajo está dividiendo... ...lo pasaría hacia arriba multiplicando... ...de tal forma que me quedaría... ...lo siguiente. Y entonces ya simplemente me quedaría esto pues... ...esto es lo que me quedaría. Ahora... ...C a 0... ...entre C a 0 al cuadrado... ...se cancela este con uno de estos... ...y finalmente la ecuación... ...la podría escribir de la siguiente forma. Aquí me quedaría 1... ...y aquí pues ya nada más me quedaría hacia 0. ...la integral va a ir... ...bueno vamos a dejarlo ahí... ...XA igual a 0.6. Muy bien... ...conozco el valor de K... ...conozco este... ...pues XA va a ir desde 0 hasta 0.6... ...me hace falta determinarse a 0... ...y me hace falta determinar... ...la razón de cambio. Entonces vamos a calcular primero... ...la concentración inicial de A... ...y cómo podría calcular la concentración inicial de A... ...la presión por la fracción... ...molar de A... ...entre R por T. Muy bien... ...entonces sería considerando gases ideales... ...considero gases ideales... ...y entonces voy a decir... ...que C A 0... ...va a ser igual... ...a la presión total... ...por Y A 0... ...entre R... ...por T... ...donde... ...de acuerdo a los datos del problema... ...la presión total es igual a 1 atmósfera... ...y A 0... ...y A 0... ...la fracción molar de A... ...inicial... ...es de 0.25... ...como vemos acá... ...R... ...es la constante universal de los gases... ...y la necesitamos en unidades de litros... ...atmosferas... ...gramos mol... ...Kelvin... ...¿qué valor tomaría el R? ...¿la de 0.082? 0.082... ...escribimos las unidades... ...son litros... ...por atmósferas... ...entre mol... ...por K... ...y la temperatura... ...la temperatura de 800 grados centígrados... ...hay que sustituirla pero en Kelvin... ...¿y esto cuánto me va a dar? ...1073.15... ...1073.15... ...Kelvin... ...de tal forma... ...que sea 0... ...entonces sería igual a cuánto? ...2.84... ...por 10 a la menos 3... ...¿y qué más después del 84 que sigue? ...0.9... ...0.9... ...por 10 a la menos 3... ...y va a tener unidades de gramos mol sobre litro... ...mol sobre litro... ...y que es lo mismo... ...muy bien... ...ahora nos hace falta calcular la razón de cambio... ...vamos a decir que cálculo... ...de la razón... ...de cambio... ...de cambio... ...de cambio... ...epsilón a... ...y esto a que es igual... ...¿y esto a que es igual? ...y a 0... ...y a 0... ...delta n... ...sobre a... ...por... ...por delta n... ...sobre a... ...muy bien... ...y delta n... ...a que es igual? ... ...es la diferencia de los coeficientes estequiométricos, ¿no? Sí... ...de productos menos reactivos... ...muy bien... ...entonces sería sumatoria... ...de los coeficientes estequiométricos... ...de los productos... ...menos... ...la sumatoria... ...de los coeficientes estequiométricos... ...de los reactivos... ...o sea... ...que esto sería igual a... ...sumatoria de los coeficientes estequiométricos... ...de los productos de acuerdo a la reacción... ...esto sería... ...uno... ...menos... ...sumatoria... ...de los coeficientes estequiométricos... ...de los reactivos... ...sería... ...uno... ...más uno... ...de tal forma... ...que delta n... ...sería igual a cuánto? ...menos uno... ...menos uno... ...menos uno... ...muy bien... ...y entonces... ...épsilon a... ...va a ser igual a y a cero... ...pero y a cero... ...ya habíamos visto... ...de acuerdo al denunciado del problema... ...que esto es igual a 0.25... ...como vemos acá... ...delta n... ...lo determinamos... ...es menos uno... ...como vemos acá... ...y a... ...coeficiente estequiométrico... ...del reactivo limitante... ...es uno... ...de tal forma... ...que... ...épsilon a... ...sería igual a cuánto? ...menos punto veinticinco... ...menos cero punto veinticinco... ...muy bien... ...ahora... ...pues todo esto... ...que ya conocemos... ...lo vamos a sustituir... ...¿en dónde? ...pues lo vamos a sustituir... ...aquí en esta parte... ...para poder hacer... ...el cálculo correspondiente... ...del tiempo de residencia... ...y entonces... ...vamos a decir cálculo... ...sustituyendo... ...en dónde acá... ...ca... ...es un valor que ya habíamos... ...que nos da el problema... ...y que nos dice que es igual a... ...vamos a escribirlo con todo y unidades... ...diez litros sobre mol segundo... ...se a cero... ...lo acabamos de determinar... ...y nos decía... ...o... ...encontramos que era 2.8409... ...por 10 a la menos 3 mol sobre litro... ...este vamos a evaluar la integral de cero... ...a cero punto seis... ...y conocemos que el valor de epsilon a... ...es de menos cero punto veinticinco... ...entonces aquí vamos a poner... ...menos... ...cero punto veinticinco por x a... ...entonces... ...cuánto nos daría el valor... ...del tiempo de residencia... ...quién vamos a hacerlo primero por partes... ...porque luego como tienen... ...problemas con el cálculo de la integral... ...este... ...hagan el cálculo de la integral... ...y díganme cuánto les da... ...pfff... 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 ...el valor de la integral... ...da cero punto cuarenta y seis treinta y siete... ...por método sin solución... ...cuánto da el valor de la integral... ...cero punto cuarenta y seis treinta y siete... ...cuarenta y siete... ...ok... ...vamos a considerarlo... ...la integral... ...pues como ustedes observan... ...nada más está en términos de la conversión... ...no tendría... ...este... ...unidades... ...entonces pues lo sustituimos como cero punto cuarenta y seis... ...treinta y siete... ...entre todo esto... ...verdad... ...eso nos va a dar el tiempo de residencia... ...observamos... ...estos litros se cancelan con estos litros... ...estos mol con estos mol... ...los segundos que estarían dividiendo pasarían hacia arriba... ...multiplicando... ...de tal forma que entonces... ...el tiempo de residencia estaría dado en unidades de segundos... ...¿cuánto da? Dieciséis punto... ...treinta y dos veintitrés... ...segundos... ...veintitrés... ...segundos... ...muy bien... ...entonces con esto respondemos... ...lo que es el inciso A... ...tiempo de residencia para una conversión del sesenta por ciento... ...¿sí? ...tiempo de residencia... ...para alcanzar... ...una conversión... ...del sesenta por ciento... ...es de... ...dieciséis punto... ...treinta y dos veintitrés... ...segundos... ...sí... ...el inciso B... ...si la alimentación del reactor es de diez mol... ...sobre segundo en total... ...¿cuál debe ser el volumen del reactor para un sesenta por ciento de conversión? ...pues bueno... ...aquí nosotros sabemos... ...vamos a poner aquí el inciso B... ...se sabe... ...que Tau... ...por ejemplo... ...es igual... ...al volumen... ...entre el flujo volumétrico... ...entonces ya conozco yo el tiempo de residencia... ...que es de dieciséis punto treinta y dos veintitrés segundos... ...de aquí yo podría despejar al volumen... ...pero para poder calcular el volumen... ...necesito conocer el flujo volumétrico... ...no conozco el flujo molar... ...pero lo puedo determinar... ...pero a partir del flujo molar... ...puedo determinar al flujo volumétrico... ...y voy a decir que el flujo volumétrico... ...si conozco el flujo molar... ...o sea F a cero... ...¿cómo lo convierto a flujo volumétrico? ...a ver... ...perdón... ...aquí este... ...¿cómo lo podría pasar a flujo volumétrico? ...sobre sea cero... ...sobre sea cero... ...muy bien... ...ahora... ...no conozco el flujo volumétrico... ...como el... ...perdón... ...el flujo molar... ...de A... ...o sea conozco el flujo total... ...si... ...pero... ...puedo decir que F a cero... ...va a ser igual al flujo total... ...o aquí... ...por... ...y a cero... ...y a cero... ...o sea... ...diez mol sobre segundo... ...por... ...y a cero... ...que vale cero punto veinticinco... ...y a cero... ...que vale cero punto veinticinco... ...es igual a cuánto? ... ...2.5... ...2.5... ...2.5... ...mol... ...sobre segundo... ... ...y entonces... ...el flujo volumétrico... ...se igual a 2.5 mol sobre segundo... ...entre... ...sea cero... ...y la concentración inicial... ...yo la había determinado... ...bueno... ...o se había determinado previamente... ...que era de 2.8409... ...por 10 a la menos 3 mol... ...sobre litro... ...entonces los mols... ...se cancelan entre sí... ...litros que abajo están dividiendo... ...pasan hacia arriba multiplicando... ...de tal forma que me van a quedar... ...unidades de litro sobre segundo... ...cuánto me da... ...da 880.0028... ...028... ...muy bien... ...y serían este... ...litros... ...sobre segundo... ...entonces... ...una vez que ya conozco... ...el flujo volumétrico... ...y conozco el... ...este... ...tiempo de residencia... ...pues yo puedo determinar... ...el volumen... ...y voy a decir que... ...el volumen del reactor... ...es lo siguiente... ...el volumen del reactor... ...flujo pistón... ...del PFR es... ...y voy a escribir... ...que sería el volumen... ...sería igual... ...esto que está dividiendo... ...pasaría... ...hacia acá... ...multiplicando... ...entonces... ...ya simple y sencillamente... ...digo que es... ...tao... ...por... ...el flujo volumétrico... ...entonces... ...esto sería igual... ...a... ...tao... ...donde... ...tao... ...lo determiné... ...que era... ...diecis... ...dieciséis... ...punto... ...treinta y dos... ...veintitrés segundos... ...por... ...el flujo volumétrico... ...que es... ...de ochocientos ochenta... ...punto... ...cero... ...veintiocho litros... ...sobre segundo... ...y esto me lleva... ...a... ...que el volumen del reactor... ...sería igual a cuánto... ...catorce mil... ...catorce mil... ...catorce mil... ...trescientos sesenta y tres... ...yo no... ...yo no quiero que esté... ...así ya cerrados... ...punto... ...seis... ...seis... ...noventa y nueve... ...seis... ...noventa y nueve... ...y serían litros... ...sí... ...entonces podemos decir... ...que... ...el... ...volumen del reactor... ...para una conversión... ...del sesenta por ciento... ...pues sería de esto... ...¿no?... ...de... ...catorce mil... ...trescientos sesenta y tres... ...seis... ...noventa y nueve litros... ...o bien... ...podría decir... ...para que no sea un número tan grande... ...que nos dé miedo... ...catorce punto treinta y seis... ...sesenta y cuatro... ...metros... ...cúbicos... ...seis... ...seis... ...seis...